Hola amigos de Zona de Contagio, por fin estamos de regreso después de una ausencia larga, pero digo, para que agarráramos fuerzas, este, ya estamos de regreso en este programa Zona de Contagio, y esperemos estar varios programas con ustedes, y como siempre, tengo a mi querido Nate Vieja, desde Nueva York, bueno, no está en Brooklyn, pero se puso un fondo de Nueva York, y nuestra queridísima Mariana H., ¿cómo están? Los post-its siguen. Yo veo más post-its ahora. No, pues, muy bien, muy bien, yo, pues, este, en efecto, con, este, estoy ahora sí desde la calle, transmitiendo en vivo y a todo color, y, pues, feliz año veinte, veintitrés, si se puede decir, feliz, porque no ha empezado de una manera muy auspiciosa, sigue bastante aterradora la, la escena, y, y todo lo que se nos ha presentado, nos vienen correteando los zopilotes, pero fuera de eso, todo parece que está bien, o sea, mientras no nos alcancen. Y, y, y un zopilote que nos persiguió a Isabel, que es nuestra invitada, ya la están viendo, no estoy revelando nada, pero, sí, sí quería mencionar que, sí, ven que todo soy yo, o todo soy Isabel, es que hace un par de sábados, uno y medio, o sea, una semana y media, de pronto estoy yo así, o sea, como el hombre de las nieves, Isabel también, y de pronto estoy en la farmacia y yo digo una voz melodiosa que dice, Mariana, y yo, Isabel, sí, me estoy muriendo, yo también, adiós. Y entonces, le acababan de entregar su resultado de no COVID, pero igual, ya, a mí también, pero igual nos sentíamos del rabo, así que aquí estamos, las dos mujeres de este programa del pie del cañón, a pesar de la revolcada que ha sido, como bien dices, Neif, el poco auspicioso inicio de año. Muy bien, bueno, como ya saben, nuestra queridísima invitada de hoy, que qué bueno empezamos esta temporada con una mujer, es Isabel Revuelta, que es, además de ser una gran amiga, y una gran conversadora, ella es historiadora, historia, este, y también es maestra, ¿no? En la Ibero, ¿no? ¿Dabas clases? Sí, 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 en la Ibero, justo. Ojalá y me hubiera tocado esas épocas en la Ibero, y es una gran promotora cultural, ¿no? Este, trabajó en el, en el famosísimo programa del Refugio de los Conspiradores, con nuestro querido Alex Rosas, con nuestro querido Benito Taigo, y nuestro no tan querido Francisco Martín Moleno. Pero ya después, ahora ya tiene un nuevo programa, que se llama El ADN de la Historia, con todos nuestros queridos, con Alex Rosas y con Benito Taigo. Y ahora, bueno, recientemente, no tan recientemente, el año pasado estrenó un libro, que se llama Las Hijas de la Historia, que nos cuenta 500 años de mujeres en la historia de México, y está increíble. Entonces, bienvenida, Isabel, y voy a empezar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, qué lindo recibimiento, y sí, efectivamente, Mariana, efectivamente, Naif, estoy espantando sopilotes, porque hace varias décadas, te puedo decir que desde que nací, porque nací con bronconeumonía, no me daba neumonía, me dio neumonía, qué cosa más terrible, por estar preocupadísima por las pruebas negativas de COVID, pues no me atendí una infección que se me fue a los pulmones, pero ya estoy mucho mejor, así que encantada de platicar con ustedes, gracias por esa presentación, y sí, Las Hijas de la Historia, 500 años del quehacer de la mujer en la historia, y que no está visibilizado. Exacto, y bueno, yo voy a empezar, y la verdad es que me da mucha curiosidad, ¿por qué tu selección de estas mujeres? Digo, es un libro bastante completo, que va desde el México prehispánico hasta el siglo XX, ¿no? Y escoges, o sea, la selección de mujeres, que es, les voy a decir, las mujeres, hay relatos de la Malinche, de Isabel Moctezuma, de la China Poblana, de Sor Juana, de la Güera Rodríguez, de la Marquésa Calderón de la Barca, de Concepción Miramón, que es una historia que a mí me encanta, porque es una historia de amor, este, trágica, como debe ser. Este, Carmen Cerdán, también, que es padrísima, todos conocemos a los hermanos Cerdán, pero la buena era Carmen, o sea, era la abusada, la inteligente, la intelectual, nosotros eran unos cavernícolas, ¿no? Este, Antonieta Rivas Mercado, también, que es una historia trágica de amor padrísima, y la, la famosísima Dolores del Rey. Entonces, ¿por qué tu selección de estas mujeres? Porque, si son 500 años, que pudiste haber metido miles de mujeres. ¿Por qué estas? Pues sí, mira, justamente es que, por ahí del 2018, pues, se acercaba la conmemoración de estos 500 años de, como le quieran llamar, la llegada de los españoles, la conquista, que finalmente eso fue, la conquista del territorio o por parte de los europeos, que en este caso nos tocaron los españoles, pero es la fundación de lo nuestro, la fundación de México. Entonces, para conmemorar esos 500 años, era importante también hablar de esas mujeres que estuvieron ahí, en esa, digamos, en ese tejido fino de esos 500 años. Obviamente, hay muchísimas mujeres, yo te puedo decir que empecé con un universo de 40, 45 mujeres, y de pronto, al empezar a buscar las vidas de cada una de ellas, porque empecé con la mujer de la conquista, con Doña Marina, no sabemos su nombre en realidad, pero como le ponen los españoles, como la bautizan después de haber sido regalada a Cortés, es ahí donde yo me doy cuenta que necesitaba hablar más profundamente de cada una de ellas. Entonces, pues, ahorita no me alcanzaría la vida para seguir con las 40, voy a adelantar que voy con otras 10, entonces, en el segundo tomo, que ya estoy trabajando, pero estas primeras 10 lo que esbozaron fue justamente la necesidad de profundizar en cada una de ellas, y entonces, digamos que tomé por bloques esos años, esos periodos históricos que yo quería hablar para esa conmemoración de los 500 años, más bien es un trienio, de 1519 a 1521, y después, pues estos últimos 500 años, ¿no? Entonces, bueno, salieron estas 10, terminando con Dolores del Río, porque en 1983 termina ese siglo que fue para las mujeres tan importante, porque en ella encarna justamente la modernidad y al mismo tiempo la paradoja que la mujer ni siquiera votaba en México hasta mediados de ese siglo. Entonces, yo quería justamente cerrar ese inicio en 1521 con el siglo casi, casi 21, ¿no? Por 40 años, pero así fue que surgió este índice de estas 10 mujeres. Oigan, ¿me permiten enseñar el libro? Lo tengo aquí atrás. Es precioso, además. Ay, mi gracia. No, es divino. La verdad es que el diseño de este libro, yo se lo he dicho a mi Chabela querida, es precioso, y mira, ya lo... Yo no se los enseño, yo lo tengo en electrónico, y la verdad es que tiene una edición y un diseño padrísimo. Digo, es un trabajo de planeta, digo, la verdad es que el trabajo que hace la gente de Planeta y Gabriel Sandoval es espectacular, ¿no? Es muy cuidado, muy visual, ¿no? Está padrísimo, está increíble, felicidades. Muchas gracias. No, no, es que la verdad me regalaron un libro que yo nunca imaginé, es arte objeto. Dos diseñadores jóvenes, que sí quiero decir sus nombres, Marisol Rivera y Eduardo Ramón, que además en la última edición de la Feria de Guadalajara, la que acaba de pasar hace unos meses, Eduardo Ramón ganó el concurso y él diseñó toda la imagen de la feria. Entonces, son por eso estos rosetones que ven aquí, cada una de las mujeres de este libro fue diseñada por Eduardo y por Marisol. Así que, bueno, gente joven, gente metida en esta industria del libro, y pues sí, la verdad es que sí está muy, muy lindo como arte objeto. Pero bueno, ya me eché el comercial y ahora sí. No, 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 la verdad es que vale mucho la pena que le echen un ojo. También la versión digital es, digo, es idéntica a lo que tenemos. Lo pueden leer en un iPad y se ve bien bonito, o lo lees en un Kindle, se ve en blanco y negro, pero está bien padre. La verdad es que sí vale mucho la pena echarle un ojo e hicieron un trabajo excepcional. Y digo, visualmente es muy atractivo, pero el contenido también es mucho mejor. Y ahí me gustaría, perdón, ya ahora sí que con mi licencia de mujer, pero también de esta necesidad que tenemos de replantear o reestudiar, o estudiar por primera vez la historia de la conquista, que parecería que tenemos millones y millones de años para seguir publicando libros, estudios y demás, porque es muy complejo. Pero lo que me simbró de verdad de este libro de Isabel Revuelta es que si pensamos en historia prehispánica, historia de México, básicamente, y lo digo a grosso modo, pensamos en José Fortís de Domínguez y la Malinche, o sea, digamos que en términos muy básicos. José fue mucho después, evidentemente, pero la Malinche, y yo que no soy de toda la culpa, es del heteropatriarcado y todos los hombres son una mierda, no, no, no. Pero esa historia que nos contaron, Isabel, sí está completamente embarrada de mierda. Y tú cuentas muy al principio qué le pasó a la Malinche, qué le pasaba en su propio entorno como para que tuviera que hacer estos pasos. Cuéntanos un poco ese contexto, porque me parece importantísimo reivindicar a esta figura que siempre se ha tachado como traicionera, hija de la chingada. Literal. Literalmente, me encanta. Y voy a tomar una palabra clave que acabas de mencionar, contexto. La historia a rajatabla de fechas sin un contexto nos da esa historia ramplona, esa historia maniquea, esa historia llena de villanos y llena de madres inmaculadas, de una patina de héroes, que no hacen otra cosa más que confundir la historia. Y es un mal hábito de todos los periodos históricos que se hace una narrativa que conviene muchas veces demagógica o culturalmente al gobierno en turno, al Estado en turno. Y entonces se hacen personajes a modo desdibujándolos de lo que realmente sucedió en esas fuentes históricas, que afortunadamente las tenemos y las podemos consultar. Y a eso voy con justamente Malinche, Malincina. A mí me toca aprender la historia un poco más grande. Yo nací en México. Me llevaron a vivir. Tengo 11 años y ya le digo a mis papás, de verdad, ya no, ya el himno de Guatemala ya me lo voy a olvidar. Ya la historia de Colombia ya tampoco me la voy a... Esto ya es lo mío. Sí, este país es tuyo. Me pareció maravilloso. Y la primera persona que me parecía maltratada era la mal llamada Malinchista de Malinche, que no es otra cosa que la historia de una mujer como miles en el mundo, que durante una conquista que se ha dado en todas las etapas de la historia y en todos los pueblos, que cuando se sometía a un pueblo para hacer las paces, se hacían matrimonios, esos linajes y esas nuevas estrategias. Se hizo en todos los momentos, incluso cuando llegaron de aquí, a conquistar otras culturas, a imponer su religión, a imponer su rollo político por la fuerza, porque tampoco es que digan, ¡ay, qué maravilla! Como dice Leon Portilla, el tema de la conquista es que organizó a los inconformes después de 200 años del Imperio Mexica. Pero entonces tenemos a una mujer que está como que es la factura de todo lo malo que le puede pasar a México es por culpa de la Malinche. Como si ahorita llegaran de Marte o del planeta de Avatar, me parece que se llama Pandora, y entonces una mexicana actual fue la que dio las claves de todo México, de la reserva, dijo lo que había que hacer, vamos a matar a todo. Es impresionante cómo no entendemos ese proceso y ese contexto, Mariana, del que hablábamos. Hay que entender en dónde estaba la historia en ese momento, las mujeres en dónde estaban. Las mujeres no se trata de mujeres actuales, se trata justamente del anonimato, de vivir absolutamente intramuros, la vida pública no era para las mujeres, pero también entender que hubo un proceso de conquista. Entonces llegan los españoles y cómo es que había entendido una muchachita que la habían vendido dos veces, otro imperio que no era el suyo porque ella tenía una cultura derivada de los Olmecas que se llama Popoluca, tampoco era mexica, por eso es políglota, porque habla cuántos idiomas la vendieron a un mercado, a los mayas chontales. Entonces, ¿por qué le colgamos el milagro de todos los males, de la mala mujer mexicana cuando no entendemos que fue un proceso y una mujer que le tocó vivir en ese momento? Claro. Oye, pero sí me parece bien interesante que tuvo que haber un cambio brutal, un cambio telúrico en la cultura, una serie de reivindicaciones porque no fue una, es una serie de reivindicaciones y de cambios de perspectiva en la historia para que realmente pudiéramos hablar de esto. Porque como tú dices, muchos lo aprendimos en la escuela con, igual no nos decían que era una hija de la chingada, pero básicamente estaba implícito en la pobre historia que nos enseñan en las primarias y en las secundarias. Los pobres que tuvieron historia secundaria, porque yo ya ni a eso llegué. Pero la realidad es que sí tuvo que haber una serie de cambios muy significativos y de perspectiva para que pudiéramos volver a re, y creo que tú vienes un poco en esta ola, ¿no? De retomar la historia, no de una manera reformista, sino simplemente una manera de volverla, de volverla a presentar con marcos de referencia más apropiados. Te toca a ti, como a otros historiadores, retomar estos personajes y volverlos a plantear en otro marco, en un marco teórico muy diferente. Y eso, pues es una manera interesante de volver a la historia y de volverla a leer y de volverla a plantear con muchos nuevos obstáculos y nuevos peligros, ¿no crees tú? Que es fácil también caer en las desviaciones que impone nuestro tiempo también. No, absolutamente. Te digo que ese es el mal hábito que tenemos para hablar de la historia. Obviamente no existe una objetividad al 100%, porque lo que hacemos los historiadores es revisar fuentes, revisar momentos, incluso lo que otros dijeron. Pero sí podemos quitar esos mitos y quitar esos velos y esa pátina si le quitamos los adjetivos y si lo único que hacemos es entender, por ejemplo, qué dijo Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es un libraco de este pelo, o en las crónicas de Fray Bernardino de Saúl, que también menciona, o si la ves en los códices donde fue representada por los momentos en los que le tocó vivir, es otra persona, es otra historia, es su verdadera historia, con comillas, lo de la verdadera. Es la historia que encontramos en los documentos. Cuando tú te encuentras un siglo XIX que empieza a ser una leyenda negra porque todo todo lo que apesta a español es malo y entonces nos mutila la mitad de lo que somos, porque, perdón, pero un inglés no tiene ningún problema en que Guillermo el Conquistador se trepó a la isla en 1066, es parte de su historia, Normandos de Anglos, ahí está su historia, y a nosotros en algún momento del siglo XIX, finales y principios del XX, nos hicieron mutilarnos de 300 años, que es el laboratorio de donde se da lo que es mexicano, lo que es criollo, lo que empieza a ser nuestro, y dentro de esas historias están mujeres y hombres también, pero en este caso mujeres como Malintzin, como la misma Isabel Moctezuma o como Mirra, la china poblana que no tiene absolutamente nada que ver con la vida real de esta mujer, pero que es totalmente desconocida porque nos borraron de un plumazo esos 300 años de historia. Ahora imagínate lo que hicieron con la vida de las mujeres, total y absolutamente desdibujada y ahora eso es lo pertinente y eso es lo que tiene de apasionante la historia que te puedes ir a todas estas fuentes justamente a encontrar lo que ellas hicieron, yo no las empodero, yo no soy nadie para decir que eran feministas, no hay que ponerle emotes actuales ni presentismo a lo que realmente hicieron y sus propias vidas y sus propios hechos dan ese perfil que han tenido y el perfil que yo encuentro con estas hijas de la historia es esa determinación que tienen para ir abriendo caminos que ahora las que estamos actualmente los damos por hecho, los damos por sentados. exacto, y digo, ahí es bien interesante porque tu trabajo como historiadora es justamente eso, ¿no? Irte a las fuentes y ir a buscar y a escarbar entre miles de cosas que hoy en día existen para dar tu propia versión, ¿no? Este, ahora en la fil de Guadalajara lo platicábamos, ¿no? Con Carlos, el director de Planeta, justamente eso que quería conocer más sobre la historia y tú le decías, vete primero a la fuente, lee la fuente y después de eso ya puedes empezar a buscar otros, ¿no? Entonces, platícanos un poquito tu proceso de buscar en las fuentes, ¿no? O sea, vas directamente a los textos originales en estos casos, por ejemplo, de la conquista con Bernal Díaz del Castillo, con la visión de los vencidos, todo eso, porque además eres una lectora voraz. Sí. Sí, la verdad, la verdad es que soy muy perfeccionista y siempre trato, seguramente, se me irá, sin duda, mucho, mucho material, eso es uno de los grandes defectos que tengo metado mucho, porque busco realmente y sobre todo leo de diferentes narrativas, que es lo que también tenemos que hacer actualmente, ¿no? No nada más escribir o escuchar sobre lo que, escribir sobre lo que nos gusta escuchar, hay que también escuchar otras voces, ¿no? Muchas, muchas voces. Y me toca también leer todo lo que fue la parte denostativa de Malintzin, pero en realidad toda esta historiografía posterior, de siglos posteriores, es tirada por lo original, por la gente que convivió con ella, por la gente que estuvo en ese momento. Por eso es tan importante leer todas las fuentes. si tú te quedas, por ejemplo, nada más con la imagen de, vamos a, me voy a dar un salto así vertiginoso en la historia, pero es otra de estas mujeres, la güera Rodríguez. Hemos estudiado la independencia, Mariana lo dijo muy bien, y es la señora corregidora, la señora chismosa que estaba detrás escuchando al marido que era el importante, ella fue la que fue ahí, nomás andar de completa y absolutamente desconocido lo que hicieron las mujeres, las mujeres en la independencia y no nada más Josefa, la güera, muchas otras mujeres, Leona Vicario, incluso llegó a mucho más, eran las anfitrionas de las conspiraciones, no hubiese sido posible un movimiento de independencia o de autonomía sin esas conspiraciones, y ellas las llevan a cabo intramuros, volvemos a la vida privada de las mujeres, no tenían una vida pública, pero sin embargo toman partido y sin embargo se sumergen y se meten en eso que ya era suyo, que ya era México, que ya les parecía que no tenían nada que ver con la península española y buscaban más representatividad. Sí, bueno, justamente les decía que Marina Arrón nos ayuda buscando en las fuentes, en las fuentes originales, realmente quién fue el personaje, diferente al personaje de la narrativa, de la historia, de la literatura, que Bahía Arispe nos pone como una mujer bellísima, casquiligera, matajari, y que después la película de Felipe Casal, donde sale esta fanificando frondosa, y bueno, interpretación, pero la verdadera mujer de esa independencia, lo mismo que la corregidora, lo mismo que Leona Vicario, son mexicanas arraigadas absolutamente que desde ese entendimiento de ya no somos otra cosa que mexicanos y nos está yendo fatal porque todo se va a la península porque no entienden los que vienen lo que es México, lo que son nuestros sabores, nuestras creencias, lo que hacemos esos 300 años que ya habían pasado y que tampoco los estudiamos, ellas lo entienden muy bien y forman parte justamente de todos esos procesos y Silvia Marinaro me encuentra los contratos de las haciendas, era socia de Agustín de Iturbide, era dueña de haciendas, pero acuérdense que las viudas, ya después de que su marido, mi primer marido le había querido matar a golpes, muere y hereda todos esos bienes, las viudas tenían una posición muchísimo más favorable que cualquier mujer soltera o una mujer no, o casada, una viuda tenía ya el poder de decidir sobre su hacienda, sobre sus bienes y eso es lo que hace la güera y la güera también es junto con otras mujeres importantísima conspiradora, anfitriona de esas conspiraciones y las cuales el movimiento de autonomía y de independencia no hubiese sido posible, pero entonces no nos quedemos con que era la mujer más bella del virreinato, ok, quedémonos con la mujer fuerte que además se enfrenta también desde donde le toca una violencia familiar, tener que llevar a cabo la vida con los hijos y creo que es una de las primeras mexicanas. Oye, Isabel, mencionaba yo el asunto que a mí me cimbró mucho de Malintzin y de cómo su propio pueblo la trataba mal en muchos sentidos, vendido, violado, unas cosas espantosas y esa es la que más conocemos. Desde tu perspectiva, no sé si de historiadora o de investigadora o de mujer, ¿quién fue la que según tú era la más desconocida o para nosotras lectoras o lectores fue así como de no tenía ni idea que había existido esta persona, la más desconocida que de pronto nos abriste un panorama tal vez para ti misma en este libro? Bueno, hay dos, hay dos que me, digamos, obviamente por haber estudiado historia conocía digamos su presencia en la historia pero al ir profundizando me llevé sorpresas maravillosas. La primera es justamente Mirra, la china poblana. La china poblana parece una historia sacada de las mil y una noches y es nuestra historia. La primera ruta globalizadora del mundo la nao de China 250 años la más larga digamos en extensión juntaba las Filipinas México y luego España los dos océanos todo lo que viene de exótico chinesco nos vuelve locos los mangos la chaquira los tibores la porcelana puedo seguir y seguir y seguir diciéndote todas esas cosas de las cuales estamos absolutamente hecho por esa ruta y no nada más las mercancías las personas que llegaron y dentro de esas personas llegó el arquetipo de lo más mexicano que es la china poblana pero ni era china ni era poblana ni era mexicana es una historia maravillosa de justamente ese laboratorio de fusiones que fue el virreinato y que fue lo barroco y que termina en el personaje de la china poblana digamos la mujer por antonomasia mexicana es una mujer que viene de india y que llega en el barco junto con las porcelanas y con los cestos ahí a Acapulco y llegará a Puebla a servir en estas casas que se buscaban estos jóvenes filipinos o chinos daba igual que fuera donde fuera pero todos les decían chinos como decir jovencito y poblana porque era del pueblo porque venía vestida con un traje sencillo era una mujer del pueblo poblana bueno fue coincidencia que llegara a Puebla pero todo eso que nos fue dando esa historia total y absolutamente desconocida por muchísima gente y como después se fue utilizando esos trajes que nos llamaron tanto la atención los fuimos tejiendo nosotros fuimos poniendo la chaquira fuimos poniendo la lentejuela fuimos poniendo la filigrana los textiles la seda hasta que inventamos el rebozo todo eso fue pasando año tras año tras año a través de las creencias y hasta que tenemos el emblema del charro y la china poblana pero eso es México eso es Paul Virreinato entonces me parece que como lector vas descubriéndote y vas descubriendo muchas cosas de los mexicanos a través de esta mujer y otra mujer totalmente desconocida que también es una parte y un rostro importante de nuestra historia pues es esa otra voz que todos conocemos ya muy bien la historia de la guerra de reforma de las invasiones conocemos bien la vida de pues de Benito Juárez y esa maravillosa generación pues que nos dieron la patria después de tanta matadera y de un siglo XIX tan convulso un siglo XIX que apenas la libramos estuvimos a nada de no ser país y toda esa generación es importante conocerla y las otras voces había que había que escuchar también las voces de los que perdieron porque también eran mexicanos que creían que eso que buscaban y que eso era lo que le convenía a México y no estoy estando yo no estoy dando a favor ni soy reaccionaria por ahí me han dicho es que tú eres muy reaccionaria no lo único que yo quise hacer con Miramón con su esposa que es Concepción Lombardo es hablar de esos otros mexicanos ahorita ya sabemos el final de la historia ganaron los liberales pero hubo un momento en que no se sabía quiénes iban a ganar los liberales piden el apoyo de los Estados Unidos nos parece bien ay pero nos saca unas ronchas terribles que los conservadores hayan pedido ayuda a los europeos lo que no estoy justificando es el imperio ahí sí Maximiliano se pasó de ingenuo o más bien Carlota que es otra hija de la historia que ya vendrá en el segundo tomo cuáles eran esas ambiciones de la hija de Leopoldo que más bien se sentía un hombre que necesitaba un imperio y se lo vino a armar aquí y fue terrorífico pero no justifico eso lo que yo quiero escuchar era esa otra voz de esos mexicanos que fueron capaces de dar la vida no existían chapulinazos no existía bueno pues ahora me voy a convertir y me voy a ir de acá para allá y Comón Ford fue el único que se hizo ahí su traición a la constitución pero realmente vivían por esos ideales entonces a mí me parece interesante escuchar la historia de los Miramón Miguel fue el séptimo niño héroe no más que no es niño héroe porque no se murió se lo llevaron se lo llevaron presos los gringos entonces ¿qué le pasa a esta mujer? ¿qué le pasa a estos mexicanos que creían en el centralismo que creían en las instituciones como la iglesia o como el ejército sin hacer un juicio simplemente poner ahí otra parte de la historia y qué pensaba entonces ¿qué le tocó a esta mujer? y descubrí justamente a Concepción Lombardo que además fue hija de uno de los hombres que firmó el Congreso Constituyente el primer Congreso en México su historia es trágica de amor como de telenovela como de La Rosa de Guadalupe ¿no? con el corazón porque le entregan el corazón ¿no? no, ella va y lo saca estaba absolutamente enamorada absolutamente enamorada un matrimonio de siete años cuarenta años de viudez eso compartió justamente con Carlota ¿y los cuarenta años guardó el corazón? no, no, no ¿o se lo quitaron? no, el subconfesor le dijo Concha entra en razón no puedes tener esa cosa ardiente ahí como si fuera un, bueno lo era era una reliquia finalmente le tienes que dar paz a tu adorado entonces fue ella y metió el corazón donde estaba el resto del cuerpo y después cuando llega el mal hombre que hizo que fusilaran a su marido no podía permitir que estuvieran en el mismo cementerio en San Fernando entonces también saca a su marido al final y ahora lo tenemos en la catedral de Puebla no, es padrísimo es padrísimo esa historia Nate no, pues nada me parece muy interesante esto también reivindicar las otras caras de la historia que es muy fácil cuando tenemos una convicción ideológica pues apegarnos simplemente a las figuras históricas que fortalecen nuestra visión que respaldan nuestra ideología que le dan sentido y coherencia a una visión histórica la cual creemos entonces a veces es un poco difícil mirar hacia el otro lado mirar hacia el otro lado con no sé con inteligencia con compasión incluso pero bueno como se nos el tiempo corre rápidamente porque no también me cuentas nos cuentas un poco acerca de bueno el legado de estas mujeres como como opera es decir obviamente fue un legado en gran medida acallado no sé escondido mutilado también y sin embargo estaba ahí y ahora ahora tenemos un México muy diferente con mujeres que actúan muy diferente ¿qué piensas de primero ese legado? ¿y qué piensas de este México hoy en el que muy probablemente podremos tener una primera mujer presidente en la próxima elección muy probablemente lo cual sería un salto brutal también de un país como nuestro en fin ¿cómo ves esta esta evolución o esta serie de acontecimientos? wow híjole ya pusiste en aprietos a Isabel no no me parece que el legado es contundente y palpable y es muy 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 pertinente tu pregunta porque lo podemos ver a pie juntillas si juntamos las diez historias de estas mujeres que se pueden leer una por una pero si tú vas caminando con ellas y lo que ha aportado cada una de ellas me voy a detener en Sor Juana independientemente del monstruoso maravilloso edificio literario del cual es poseedora como hombre o mujer es una cosa impactante lo que hizo como mujer es reflexionar y decirnos a las de ahorita puedes meterte en una universidad ella no pudo la mente más brillante del siglo la persona más impresionante que hoy sería impresionante la hazaña literaria de estar publicada en vida desde un convento correcto llegar a esos niveles de análisis esos niveles de escribir prosa pero teatro pero aventarse filosofía teología mundana como la más soberbia rockstar buena mujer hermana de la caridad es impactante no podía estudiar mamá me quiero cortar el pelo para entrar a estudiar las mujeres no estudian es que con la escuela amiga no me interesa era una mujer una niña que a los cinco años había leído la biblioteca de la abuela que nos deja que legado nos deja y que lo sentimos y que es palpable las mujeres podemos estudiar y ella lo dice sin llamarse feminista el cerebro del individuo es el mismo en hombre y mujer la capacidad está en los dos y te voy a decir una cosa hace hace cuántos años estamos hablando de eso y y nuestra Malala Yousafzai sigue peleando por la educación de las mujeres o sea cuántos cuántos años han pasado de ese momento a este y sigue siendo un tabú que las mujeres estudien está cabrón es una signatura pendiente y las que lo tenemos no nos damos cuenta de ese legado palpable que seguimos caminando siguen siguen los siglos caminando y me voy a brincar un siglo más otros dos siglos más lo que puede lograr una mujer como Antonieta Rivas Mercado si su historia es muy trágica es una historia de amor a mí es el personaje de este libro me voy a adelantar a la pregunta que siempre me hacen cuál es mi favorita la que más me duele es sin duda Antonieta Rivas Mercado pero que deja que que legado es palpable en Antonieta una mujer se puede dedicar además como Sor Juana que finalmente no pudo porque tuvo que desdecirse tampoco pudo Antonieta siendo hija de un hombre que la llena de cultura que la llena de irse por el mundo y bebérselo y ella tenía la capacidad no nada más de ser la mecenas que como que ay que generoso que ahora ya le damos el lugar de que también fue mecenas no es escritora está al nivel de sus compañeros está al nivel de los contemporáneos hay que ver su obra la acaban de publicar completa y además de eso que hoy es increíble pensar y que ya está el legado no pudo divorciarse sin que se le viniera el mundo encima porque esa fue su tragedia perder el hijo por un mal divorcio y entonces viene una vorágine de pérdidas no damos por sentado que en la mayoría de nuestro país existe el derecho a divorciarte y no perder tu vida en ello bueno ahí tocamos fibras fuertes porque están los feminicidios y la violencia otra asignatura pendiente pero ahí está el legado otro legado caminando un poco más nos vamos con Dolores del Río Dolores del Río fue una mujer que les decía yo al principio encarna el siglo XX ¿y por qué? porque es ese México moderno ese México que se que se quiere mostrar al mundo y que lo es la infraestructura cultural la época de los grandes museos la época de la ciudad de la infraestructura de la Universidad Nacional Autónoma para todo mundo de la movilidad social porque sí hubo movilidad social y la mujer estuvo muy abajo y abajo y abajo porque ni siquiera votaba deja tú que pudiera divorciarse ni siquiera podía votar sino es que en 1950 la asamblea de la ONU en pleno volteó y le dijo a México oiga estarán ustedes muy representados pero ¿cuál democracia si la mitad de su país no vota? ah no sí 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 ya va ya ya ahora sí ya vamos a votar cuando que en 1917 Hermila Galindo le había dicho a su jefe a Carranza oiga jefe pues a ver si ahora sí ya votamos las mujeres el mundo está lleno de sufragistas y aquí nada pues no la mujer no porque como los hombres la cuchilean y los curas las cuchilean pues entonces no imagínate que eres una mujer como Dolores del Río estrella de Hollywood decides no tener hijos absolutamente dedicada a tu carrera pero no puedo votar era impresionante por eso el legado que nos dejan es ese Nayef y me encanta que lo señalas caminos que ya están abiertos que se abrieron ellas y que nos dejaron a las actuales y que yo aspiro a que dentro de 100 años las que estén escribiendo o 50 años que estén escribiendo sobre las hijas de la historia actuales encontremos eso que dices tú representatividad de la mujer a nivel político pero verdadera representatividad no mujeres manipuladas por hombres detrás y no mujeres porque son mujeres me explico o sea puede ser lo mismo que estoy diciendo pero no es porque ah porque soy mujer entonces tengo que tener este derecho no porque soy mujer y tengo esta educación y tengo esta postura y tengo esta contraposición eso o sea seres humanos a final de cuentas yo sé que suena como muy hippie lo que estoy diciendo pero a final de cuentas sin la barrera de porque es mujer no a final de cuentas quien tenga una ideología quien tenga una postura hombre mujer o quimera como dicen es lo que es según yo a lo que aspiramos ¿no? totalmente y a lo que aspiramos es justamente a una historia integral una historia que justo lo que tú dices Mariana sí me parece muy importante pero hasta que no se le dé ese lugar a las mujeres porque son igualmente capaces porque somos igualmente aptas no no que te pongan ahí porque hay porque es mujer ya la cuota de género eso eso quitémonos la quitémonos la cuota de género lo que hay que hacer es la representatividad lo buscó la güera Rodríguez al mandarle la carta que le manda al al rey lo que está buscando es que le escuchen que la representen a ver señor este señor me va a matar de unas golpizas que me da y fíjese que yo tengo que guardar la hacienda de mi familia y para darle a mis hijos y a mis hijas el sustento posterior de las décadas que nos vienen ¿no? entonces cuando entendamos ese poder y esa representatividad y ese valor que tenemos como las mujeres en los ámbitos políticos y sociales pues entonces iremos abriendo el camino o una cosa que también está en el tintero dentro de 50 años porque la historia hay que dejarla reposar ¿cómo es posible que todavía haya quien hable sobre nuestros cuerpos y tome las decisiones de nuestros cuerpos? ¿y cómo es posible que en Estados Unidos ya no sea algo que ya se había logrado en siglo XX y ahorita estamos en la segunda década del siglo XXI ¿y qué creen? ¿qué dijo mi mamá que siempre impresionante? sí la verdad es que la igualdad es cuando nos vemos igual todos ¿no? o sea sin importar si eres mujer si eres de cierto razas de cierta manera ¿no? ese es el momento que llegas a la igualdad para todos ¿no? cuando nos vemos como seres humanos sin importar méritos sexo religión raza etcétera ¿no? muy interesante la verdad y la verdad es que si 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 dejas ese gusanito para pensarlo ¿no? ¿cuál es el legado que estas mujeres nos están dejando? ¿cuáles son las enseñanas? ¿cuál es el más que nada cuál es el legado? ¿cuál es el camino que debemos de seguir? ¿no? es el mismo camino que ellas siguieron ¿no? y ese camino perdón que te interrumpa tiene un algo en común todas estas mujeres la determinación salieron del lugar donde estaban rompen se salen piden buscan Isabel Moctezuma es la primera mujer encomendera y además va a Europa y les dice a ver yo soy hija de un emperador y ese mundo renacentista español dice tienes toda la razón tu nobleza y tu linaje ahí está y no nos detenemos a pensar en esos procesos ¿no? y no era porque fuera hombre o mujer era porque había sido hija de Moctezuma si hubiera si hubiera sobrevivido Chimalpopoca la noche triste pues sería Chimalpopoca el que dejó la sucesión pero fue una mujer fue Isabel y fue Isabel la que también dijo a ver yo soy parte de otra cosa a mí me gusta pensarla como el centro histórico de la Ciudad de México que las piedras de los edificios del Templo Mayor en muchos casos son las piedras de los nuevos edificios así se reconstruye ella misma es impresionante porque es un individuo que hace la transformación de esos tiempos saciagos y empieza a correr el tiempo nuevo por eso la determinación que han tenido todas la determinación que tuvo Sor Juana es impresionante aunque al final los prelados la hayan tronado y la hayan hecho desecirse no la callaron pero nada ahí está lo que hizo esa determinación y ese paso que tomó de salir de lo que se esperaba para ella o incluso Fanny Calderón quién se esperaba que la esposa del ministro el primer representante de España en México se pusiera a escribir santo y seña de cómo somos los mexicanos es impresionante que se haya animado y se haya vuelto la cronista de Prescott un hombre que era el grandísimo historiador pues se vende más la historia de ese libro de los libros más vendidos de Porruga esas mil cuartillas que escribió perdón no son mil son quinientas sesenta cuartillas que escribió sobre la vida en México en dos años pero salirse de donde te tocaba estar esa determinación es lo que a mí me parece súper rescatable de estas mujeres Gata será por Isabel Revuelta qué barba Isabel Revuelta gracias te amamos no me encanta muchas gracias se nos acaba el tiempo y eso porque es una maravilla platicar contigo la verdad pero no te podemos dejar ir todavía yo tengo todavía por lo menos una pregunta que no puedo dejar y es muy importante para mí porque porque como bien sabemos la historia de México reciente no 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 solo reciente pero vamos a decir que reciente es más escandaloso y más estrepitoso es la historia de la misoginia y de los feminicidios o sea porque está está todo todo lo que ha sucedido está construido sobre de eso sobre de todos esos huesos y de todos esos sepulcros sin nombre y todos esos asesinatos y toda esa crueldad entonces es muy importante para mí que todas las obras yo las veo también no solamente como actos de actos culturales y investigaciones que tienen un sentido histórico sino también como actos de resistencia y como tales creo yo aunque nuestro país no dé lectores algunos hay por supuesto es importante que sean que se ha visto como tal que se ha visto como una manera más de revelarse a la a esta cosa tan aterradora y tan atroz que es el feminicidio y la misoginia en nuestro país que yo no veo no veo como se ha mejorado de una manera realmente perceptible o no quizá me equivoco no no tienes tienes absolutamente toda la razón es la normalización de la barbarie para las mujeres en nuestro país es algo que deberíamos de no tolerar ni un segundo ahora yo me pongo a pensar en las ¿cómo se llaman estas mujeres maravillosas las patronas las que le dan comida a los migrantes me pongo a pensar en las mujeres las cuidadoras que no tienen sueldo y sin embargo dan sus vidas por cuidar familiares por me pongo a pensar en las madres buscadoras de estos huesos de los que tú estás hablando son verdaderas hijas de la historia una historia de un capítulo terrorífico que está viviendo nuestro país pero ya tocará escribir sobre ellas ya toca escribir sobre ellas y es la realidad de nuestra historia y nuestra historia es mucha gente me pregunta ¿pero para qué queremos hablar de lo que ya pasó? no perdón la historia es el antídoto para entender a dónde vamos y yo también hace poco vi una película Los minutos negros me parece que es una historia más de feminicidios y alguien me decía algo así como otra vez una historia sí otra vez una y otra vez y las mil veces que falten para que no sea un tema que abordar en la literatura en la historia en la ficción en el cine en las series entonces ahí estamos Isabel y creo que lo que tú hiciste es un esfuerzo bien 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 importante para poner en un contexto que no es y lo digo con todo en mi corazón no es oportunista no es una cosa que dijiste ah bueno ahora que se habla de las mujeres es un trabajo que llevas haciendo años y que sé que vas a seguir haciendo y eso lo valoramos todas y todos porque este tipo de libros lo tienen que leer si las mujeres que lo entendemos pero creo que hoy en día sobre todo los hombres para que puedan hacer este puente de empatía de entender qué pasó qué está pasando y con suerte que no volverá a pasar exacto un punto muy importante de Isabel y que me encanta es esta promotoría que hace la cultura porque promueve la lectura promueve la historia promueve a las mujeres promueve muchas cosas que es lo que su trabajo pues ahí está plasmado en este libro perfectamente muchas gracias muchísimas gracias y justo esto que estaban diciendo a mí me parece que pues es es una tarea casi una asignatura obligatoria me choca la palabra pero cómo decirla pertinente que habría que hacer que todos deberíamos hacer conocernos leer mucho de lo que estamos hechos leer muchas voces que pongamos a nuestros hijos a nuestros sobrinos a nuestros hermanos a nuestras madres a nuestros esposos a conocer nuestra historia de verdad es interesantísima es apasionante ahí está todo todo lo que podemos comprender de lo que está sucediendo ahorita yo me pongo a pensar Nayef hace un minuto que me decías de los muertos la época de la revolución mexicana y la época de la guerra de independencia y las guerras la guerra de reforma y cuando México perdió el territorio en una guerra terrible y desigual también hay muchos muertos también hay mucha sangre esa sangre ya también nos hizo pero no nos vamos a leerla y entonces nos quedamos con la historia ramplona y con la historia oficial ay qué malos los gringos nos quitaron no nos quitaron nada el enemigo está en casa y el enemigo es la ignorancia y el enemigo es no entendernos y no comprendermos unos y otros entonces por eso digo que la historia es ese grandísimo antídoto porque nos nos enseña y entonces ya digo voy a decir algo que va a denotar mi edad nos caen los 20 no he encontrado todavía la manera para decirlo bueno me cae el 20 de por qué pasan tantas cosas actualmente entonces yo les agradezco mucho la oportunidad de hablar de lo que más me apasiona que es eso que es la historia porque finalmente encontrarnos y contar esa historia quitémosle la mayúscula porque a veces indigesta pareciera que es una no sé una materia que los los eruditos nada más la pueden tener no es la historia que hacemos todos en inglés es muy fácil story con mayúscula y story no el cuento de todos nosotros entonces gracias por la oportunidad gracias por permitirme divulgarlo muchas gracias Isabel en verdad gracias gozada platicar contigo y dejaría a Nayef que tradicionalmente se despida este programa bueno pues nada es es un es un honor y un privilegio que estamos en la tercera temporada llegamos a la tercera temporada lo cual parecía imposible estamos aquí dice nuestro querido Mauricio Montiel que tuvo un pequeño incidente de salud del cual ya hablaremos en otra en otro de estos episodios esperemos que con él aquí pero bueno el honor y el privilegio además está magnificado por la presencia de Isabel Revuelta que es una historiadora de gran talla y además con esta con esta gran sabiduría de saber que la historia no es para la academia o no es exclusivamente para la academia la historia es de todos la historia es para que todos la leamos para que todos nos la apropiemos y para y para utilizarla no por entender que que si estamos en este momento con grandes avances en muchas cosas pero con enormes retrocesos en otras las claves están ahí y la manera de evitarlas también está ahí en la historia muchas gracias a todos que bueno que están con nosotros de nuevo esperemos que este esta tercera temporada sea la mejor temporada de zona de contagio no se ha terminado la pandemia que no les cuenten que no les engañen la pandemia sigue sigue igual de violenta y brutal sino nada más asómense lo que está pasando en China y ya nos contarán la historia que es lo que pasó con esta esta zona de contagio que ya lleva tres años gracias síguenos viendo compartan y pásenle a sus cuates el link y que nos vean todos bye muchas gracias me voy me voy corriendo gracias